¿Cómo es ser docente virtual? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Castellón y bienvenidos a este nuevo video. ¡Jujú! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, pues como ya pudieron ver, ya es otoño, ya estamos en octubre, ya viene esta época rica, bonita, preciosa. Por el motivo de que yo estoy trabajando en una institución, pues es que pongo estos adornitos porque no puedo poner cosas de Halloween porque pues no es apto para la escuela, pero sí para el día de la cosecha, el 30 de octubre y todo. Aquí lo pueden ver. Y pues como ya pudieron ver en el título de este video, este video se trata de cómo es ser docente, pues en clases virtuales. Esta pregunta o este tema lo saca a partir de que publiqué qué querían saber de mí o qué querían saber. Y Abby, este, muchas gracias Abby. Aquí les voy a dejar este, el comentario que ella me hace en mi cuenta de Instagram. Si no saben o si no me han ido a seguir, les dejo por aquí mis redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok para que me tengan más cerca con ustedes. Aunque en estos últimos días se subió muy poquito contenido a mis redes sociales ya que el trabajo me consume. Pero bueno, aquí estamos. Antes de comenzar con este tema, no olvides suscribirte por aquí abajo. Corre, corre, corre. Darle clic a la campanita para que YouTube te mande notificación cada vez que yo subo un video y tú no te pierdas ninguno de mis videos. Por supuesto, regalarme muchos likes y así mismo dejarme aquí abajo tu comentario, tipo de video que quieres ver, que te gustó, que no te gustó. Todo, todo, todo se lee y todo se contesta, ¿ok? Pues vamos con este video ahora sí. ¿Cómo es ser docente virtual? Bueno, como ya tú sabes, Abby, pues yo acabo de egresar de la universidad y claro que yo tenía contacto con niños gracias a servicio social y gracias a prácticas. Pero cuando tú estás en prácticas o servicio social, claro que servicio social, la mayor parte de las cosas es como que saca las copias, ve y cuida al grupo porque el profe fue al baño o el profe tuvo que salir antes de la hora de salida. Tú vas y lo cubres, le pones cualquier actividad, bla, 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 se acabó. En prácticas, bueno, en esta ocasión a mí en prácticas, en servicio social, perdón. Me fue muy bien porque yo entro a mi servicio social junto con unos muchachos que estaban en prácticas, pero ellos estaban en prácticas dos cuando yo entré a servicio social. Entonces ellos tenían como un proceso en su hora de trabajar, en su momento de hacer las cosas. Y el director de la institución me mete con ellos y me pide que haga lo mismo, pero con niños de tercero. Yo tenía tercer año con niños en rezagó en lectoescritura, entonces yo me puse a trabajar con actividades para la lectura y escritura. Y pues fue un éxito, me salió muy bien, tuve mucho apoyo del director, pero nomás trabajaba con cuatro alumnos. Eran mi grupo, cuatro alumnos con los que yo trabajaba. Yo iba por ellos a su aula, les daba material, proporcionaba actividades, les daba su tiempo. Era algo muy preciso, pero para esas cuatro personas, ¿ok? Acuérdense de eso. Bueno, pasa el tiempo, yo duré en servicio social un año exactamente haciendo mi servicio social, porque había días que yo no más podía asistir dos horas, había días que podía asistir desde que entraran los niños hasta que salían los niños de la institución. Entonces, pues duré un año completito. Así rapidito les comento que también prácticas, pues prácticas como tú ya sabes, Abby, y como saben los demás si me están viendo compañeros de la universidad, prácticas son tres semestres, que es como un año y medio. Y pues también este prácticas, pues yo no terminé mi último ciclo de prácticas en la escuela, sino que yo dejé mi material por todo eso que llegó en marzo. Llegó lo de la pandemia, lo del COVID y todo eso, entonces pues nosotros ya no nos dejaron asistir a las instituciones. Entonces se queda en marzo mi ciclo escolar. Yo ya no tuve contacto con los niños. Y también ahí en prácticas yo solamente trabajaba con cinco. Empecé con seis y luego se fueron disminuyendo y luego volvían a agregar y así. Pero fueron cinco los que siempre estuvieron ahí, al igual que en servicios sociales. Trabajé en la lectura de escritura, mi proyecto fue aprendiendo a leer y escribir mediante el juego y la motivación para los niños que estaban en esa institución. Era un internado donde yo trabajaba o donde yo participé con mis prácticas. Bueno, igual. Yo sé que es, o sea, me van a preguntar, ¿por qué platicas de prácticas de servicio social? Voy a esto porque, o sea, tú cuando vas a practicar, tú te imaginas que voy a tener un grupo completo. Uy, pues voy a ver las necesidades de todo un grupo. O voy a ver cómo trabaja todo un grupo de 20, 30 niños. Y bueno, pues serían los cinco y tú le prestas más atención a esos cinco niños que cuando tienes 24, 25, 30. Salgo de la universidad y me pongo a buscar trabajo. Gracias a Dios encuentro trabajo en este colegio. Llego muy emocionado. Estoy entusiasmado porque yo dije, yo pensé que los primeros trabajos que tuve después de la universidad, a lo mejor ni siquiera iban a ser de docente. Entonces, pues me sentí muy feliz. Me sentí tan feliz conmigo mismo porque, bueno, ya lo logré. Ya terminé la universidad y ya lo logré. Ya estoy dando clases. No en gobierno, pero sí en un colegio. Queda lo mismo de esa experiencia y se comprende y se acepta. Entonces, yo llego y todo ese revuelo de que, pues, hola profe, ¿qué es? ¿Y qué profe para acá y profe para allá? ¿Y qué vamos a hacer eso y qué vamos a hacer aquello? Muy padre, muy bonito y todo. Pero aquí viene lo peor. Sí, lo peor. Es que las instituciones, bueno, la universidad no te prepara tal cual como para ser docente. Te prepara para ser crítico, investigador, para buscar información que tú a lo mejor no sepas y quieras aprender para poder enseñar. Eso es lo que te enseñó en la universidad. En mí, yo no siento que haya aprendido mucho sobre las planeaciones. Como yo siento que me faltó todavía el desarrollar planeaciones tan estructuradas, tan perfectas, tan precisas, que ahorita en la primaria, las primeras semanas, bueno, en el colegio, perdón, era tan difícil. Yo sentía con ganas de que, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me metí en esto? Me siento tan frustrado conmigo porque no sabía. Le pregunté a mis compañeras, le pregunté a mis amigas, le pregunté a maestras que me ayudaran y, gracias a Dios, pues, tuve el apoyo de ellas. Pero, como les digo, o sea, es un revuelo porque no nos preparan tal cual para ser profesores. Entonces, también hay compañeros que, pues, no saben explicar y a ti nomás dicen, tú vas a hacer esto y aquí está esto, tienes esto y esto. Hazlo como tú quieras. Entonces, esto de la universidad, pues, es meternos más en el papel de que, bueno, quiero ser docente, pues, investigo más cómo es una planeación, investigo más aprendizajes esperados, investigo más de esto, investigo más de aquello para poder lograr el objetivo de enseñar. ¿Cómo es ser docente virtual? Es muy pesado. Bueno, a mí se me hace muy pesado porque en que estás haciendo tus planeaciones bien a gusto en la semana, te llega trabajo para la escuela que tú como docente tienes que entregar a los directivos, los directivos a sus jefes. Entonces, estás poniendo actividades, estás revisando trabajos, estás atendiendo las llamadas de madres de familia que no saben utilizar las redes, bueno, las aplicaciones que nosotros utilizamos. Estás atendiendo las dudas de los alumnos que no entendieron la actividad que les pusiste en la planeación. Estás atendiendo exámenes, diagnósticos, evaluaciones, tienes todo eso que tienes que tú ir como organizándote y es como que voy a hacer primero, que voy a hacer primero y que voy a hacer primero. Y te tienes que organizar, tienes que poner, bueno, prioridad. Necesito entregar esto ahorita, eso primero. Lo termino, sigo con esto y sigo con eso. Entre que estás haciendo cada sección, están hablándote madres de familia porque siempre te van a hablar madres de familia ahorita en virtual. Te lo prometo. Y es algo muy bonito que tú estás al servicio de los padres de familia y de los alumnos, pero es muy cansado porque me ha tocado que a las 11 de la noche, 12 de la noche, me están o marcando o mandando mensajes o preguntándome por las tareas. O sea, a las 11 de la noche. Yo les puse un horario que era de 8 a 1 y media de la tarde, de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde para que se conmultean conmigo. O sea, cualquier duda, alguna necesidad, que quisieran platicar, desahogarse, no sé, a esa hora. Pero ya después ya no. Y hay muchos que no lo hacen así. Me hablan a cualquier hora. Es muy difícil porque, bueno, como te digo, yo apenas acabo de egresar de la universidad. Entonces es muy pesado porque todavía ya tengo un poco de experiencia y pues ya trabajé con un grupo de 20 niños, cosas así. De hecho, sí trabajé, no sé si se acuerdan que trabajé 3 meses con una maestra en un grupo de tercer año. Eran como 29, 30 niños. Pero les digo que no era tanto trabajo. ¿Por qué? Porque la maestra ya tenía su plan de trabajo. O sea, yo nomás llegaba y les explicaba la actividad. Yo nomás llegaba y le ayudaba a la maestra. Yo nomás llegaba. O sea, es muy distinto a que tú ya seas el profesor, no el ayudante, el profesor o el auxiliar. No, tú ya eres el docente. Y aquí es este como revuelo de que las actividades, cómo las preparo. O en este tema, qué actividad puedo meter. De mientras que yo estoy pensando en mis actividades, ya me llegó un mensaje que tengo que entregar tal documento. Ya me llegó tal trabajo porque el día siguiente es consejo técnico. Los cursos que nos están dando a los maestros. O sea, todo, todo eso, pues es muy pesado. Ya que, pues, tú a lo mejor dices, bueno, estoy todo el día en mi casa. Pues, qué padre, ¿verdad? Pero claro, pues somos personas adultas. Tenemos que lavar ropa, tenemos que comer, tenemos que limpiar, tenemos que cocinar. Son muchas cosas que uno dice, ay, pues la tienen bien fácil. Y no es así. O sea, tenemos todas nuestras cosas personales. Las madres de familia, padres de familia que no entienden, alumnos que necesitan más apoyo de nosotros. Y trabajos aquí, trabajos acá y trabajos por allá. Y, pues, así es el trabajo docente en línea. Espero que les haya gustado mucho este video. Este, alguna otra duda, déjenmela aquí abajo. No sé qué quieren que les cuente, qué quieres que les platique. Ustedes déjenme lo que ustedes quieran. Ya saben que yo me pongo aquí a comentarles. De hecho, me han estado mandando muchos mensajes acerca de temas gay. Esos temas los estoy reservando porque quiero hacer otras cosas con esos temas. Pero sí se los voy a estar contestando. No se desesperen. Yo les voy a estar contestando todo, todo, todo eso. Y, pues, bueno, hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Abby, muchas gracias por seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias por siempre estar participando en mis mensajes. Y por ese problemita que te pasó, que te robaron. Lo siento mucho. Espero que las personas que lo hayan hecho, si necesiten las cosas y lo hayan robado por algo necesario y no nomás por robar. Todos pagamos lo que hacemos en esta vida en cualquier momento. Pero te apoyo y si necesitas algo, aquí estoy. Muchas gracias por apoyarme. Gracias a todos ustedes por suscribirse a mi canal. Si no lo has hecho, te invito a que lo suscribas en el botoncito este rojo. Y, pues, los que contó mi corazón. No olviden que nada es para siempre. Y que si tienen a alguien a su alrededor, díganle lo mucho que lo quieren, lo mucho que lo aman. Si no has visto a esa persona, márcale, mándale un mensaje. Haz lo posible por decirle, te quiero mucho, te extraño. Porque el día de mañana no sabemos si regresamos a abrir los ojitos, si abrimos los ojos, si respiramos, si despertamos, si hacemos otras cosas. No sabemos si la muerte llegue por nosotros. Pero los que yo contó mi corazón. Gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video. Bye. Adiós.